Dejamos habilitado este nuevo acceso que es desde Avenida Santos Ortiz a calle San Martín. La verdad es muy importante, una obra que le pidió el concejal Piri Macaño, que venían reclamando también los vecinos. Y es una obra muy buena porque va a descongestionar los otros dos accesos que teníamos previos a este, que es el de calle Tuzango y el de Plazoleta Los Halcones, que en horas pico la verdad que se congestionan mucho. Y además es un acceso directo al centro de la ciudad de San Luis, por lo cual lo hace mucho más importante. Este era un acceso que ya venían utilizando algunos vehículos de manera ilegal, por así decirlo, porque no había nada, era solo una bajada de tierra, en la cual existía un cordón, en lo cual hacía que los autos circularan a muy baja velocidad y podrían ocasionar algún accidente. Aquí se realizó una obra del acceso en hormigón, se colocaron guardarray y se forestó un poco la zona para que quede un acceso también no solo seguro, sino también lindo. Tengo que agradecer al gobierno de la provincia, al ministro Todasevich, al ente control de ruta, a Nicolán Zulovich, que tomaron esta idea de los vecinos, que fue un proyecto que hemos presentado en el Consejo Liberante y que se aprobó por unanimidad, que tiene que ver con darle más fluidez vehicular al acceso de la ciudad, y sobre todo al centro de la ciudad, sobre Santos Ortiz y calle San Martín. Así que esperamos que sea usado por los vecinos y descongestione el resto de los accesos que los vemos muy abarrotados en horario pico. Gracias por ver el video.